Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Recibí su ternura aun estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con espera y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me abrigaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto Es que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida Sin duda ninguna, tan solo por mí Amor de madre El que sufre cuando estoy sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que pueda existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Que mi canto es para ti ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá!